¡Suscríbete! Les deseo a las personas de Barranca que Barranca sea una de las primeras opciones que tengan ustedes para visitar, no se van a arrepentir. ¡Gracias segundo y pasa! ¿Has ganado segundo puesto? ¿Qué estilo? Libre en 50. ¿Quién es 50? 50 metros. Nosotros venimos de Lima, de los Oliva Blue Team. Nos encontramos acá con la campeona nacional. ¿En qué modalidad eres campeona? ¿En qué estilo? Soy campeona en espalda, libre, de 50 metros nacional. Yo empecé a competir y luego poco a poco llegué hasta la nacional. Yo invito a todas las personas de Barranca para que vengan a practicar este deporte que es un buen deporte porque lo disfruto yo. Creo que ellos también creo que lo pueden hacer. ¡Muy bien! ¡Percera y última finalista! Y es la candidata número 10. ¡Mertelis Riquis Cruz Napoli! Representante del Distrito del Club de Puerto. Vengan a visitar todos nuestros sitios turísticos. Mayormente, como se han podido dar cuenta, la ciudad de Barranca cuenta con hermosas playas. Y no solo la ciudad de Barranca, sino todos los distritos. También contamos con zonas arqueológicas como Escaral y El Áspero. Y que el turismo siga adelante. Sí, hemos incluso, las personas negligentes que entran con sus botes inflables, hemos tenido la oportunidad de rescatar dos embarcadores, dos botes inflables con sus respectivos tripulantes de tres personas que eran arrastradas por el viento y por las corrientes marinas. Hemos empleado con la moto en la cual hemos podido llegar a auxiliarlo y trasladarla a la orilla con los medios más rápidos. Ya en el negocio El Fruto del Mar, este año, el 29 de mayo, estamos cumpliendo 15 años en el mercado de Barranca. A Dios gracias que ha sido bien acogido y para que el público barranquino y su provincia nos respalda. Este, hay un ceviche mixto especial. Especial se lo dice porque ahí no va caracol, o sea, solamente va pulpo, langostino, va con chabanigo. También va con concha negra, arroz con marisco, también va pulpo, langostino, este, calamar. Yo como huachano enamoré de Barranca por sus lindas playas, sus paisajes, su linda gente y los invito. Yo vine y me quedé, tengo 15 años. Bueno, Barranca es una de las primeras ciudades en que Río tuvo la oportunidad de poder hacer algunos shows. O sea, hace muchos, muchos años que nosotros vinimos acá y siempre guardamos un lindo recuerdo y ahora pues es una magnífica oportunidad para acompañarlos nuevamente este 2014 en la elección de Miss Turismos Barranca y acá frente a una playa con un sance realmente espectacular que ustedes pueden ver. Igual como te comienza Pocho, estamos muy felices de estar acá. El día de ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Lima y estuvimos con el alcalde. Estamos muy agradecidos por la invitación. La verdad que hace tiempo no bajábamos, no damos un tiempo para bajar a la playa tan bonita. Y nada, pues los invitamos a Miss Turismo y en la noche, terminando, Río va a dar un concierto con mucho cariño para todos ustedes. Para el perrito también. ¡Deberíaге! Tú eres la ley a mi me llaman el presidario ¡Tú eres el rey! ¡Y sigo siendo tu Google Cloud! ¡Oigan Señora Rey! ...futough. ¡Vamencá! ¡Qué bonito! ¡Señora! ¡Oigan Señora Rey! ¡Preparan la pista! ¡Digan Señora Rey! Mi gente, señora en ley Amén